Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Durante esta noche y madrugada del miércoles, el Frente Frío Número 13 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Sur, Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca, lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán y lluvias fuertes en Puebla y Quintana Roo. Dichas lluvias estarán acompañadas de posibles descargas eléctricas y podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, además del incremento en niveles de ríos y arroyos. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá evento de norte fuerte a muy fuerte en la costa de Veracruz. Istmo y Golfo de Tehuantepec. A su vez, se prevé ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla durante la noche de hoy y la madrugada del miércoles en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del país. Por su parte, un canal de baja presión en el occidente del Golfo de México, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico generado por la corriente en chorro subtropical, originarán chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México y lluvias aisladas en Coahuila, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas en milímetros se registraron en Zacatecas 7.0, Veracruz 4.6, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 3.0, Tenosique, Tabasco 2.0 y Aguascalientes 1.0. Las temperaturas máximas en grados Celsius se registraron en Tapachula, Chiapas 34.8, Choix, Sinaloa 34.0, Chetumal, Quintana Roo 33.2, Campeche 32.0, Puerto Ángel, Oaxaca 32.2, Manzanillo, Colima 32.1, Valladolid, Yucatán 31.9 y Ops. Tacubaya, Ciudad de México 22.8. Las temperaturas mínimas en grado C se registraron en El Vergel, Chihuahua menos 12.0, Durango 2.6, Sombrerete, Zacatecas 6.2, Torreón, Coahuila 7.5, Puebla 7.8, Zamora, Michoacán 8.0, Toluca, México 8.7, Obregón, Sonora 9.0 y Ops. Tacubaya, Ciudad de México 11.5.